Aquí estamos, bienvenidos. Ocho de la mañana con tres minutos. Siempre será importante para nosotros que nos escriban a nuestro WhatsApp. Así es, tenemos nuestra línea habilitada para ustedes, para que nos envíen fotos, videos, nos cuenten lo que está ocurriendo en su sector. Al 0969355555 receptamos las denuncias. Aquí empezamos, a partir de mañana hay nueva restricción vehicular en Guayaquil. Desde las 10 de la noche, ya estábamos esperando estas medidas, el anuncio de las mismas. Estamos en nivel 2, porque está dividido en tres niveles, y en el nivel 2, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, habrá restricción vehicular. Y esto, tras la culminación del estado de excepción, así lo dispuso el COE cantonal, que también anunció otras medidas que se irán flexibilizando de acuerdo a estos niveles, a estos tres niveles de alerta epidemiológica. Aquí está la infancia. Las nuevas medidas para frenar la propagación del coronavirus en Guayaquil dependerá de tres niveles de alerta epidemiológica, tomando en cuenta los indicadores de casos confirmados semanalmente, la ocupación de camas UCI y el promedio de muertes diarias por la enfermedad. Actualmente, la ciudad se encuentra en el nivel 2. Es por eso que el COE cantonal dispuso nuevas restricciones que regirán a partir de este viernes, un día después que concluye el estado de excepción decretado por el gobierno. El expendio de bebidas alcohólicas en licoreras y otros establecimientos autorizados se permitirá solo hasta las 22 horas. Además, se ratificó la prohibición de consumo en la vía pública. Se mantiene el cierre de bares y discotecas. El aforo en restaurantes, gimnasios y centros comerciales será del 50%, mientras los cines y teatros se regirán con un aforo máximo del 30%. Los hoteles, salones de eventos y centros de convenciones podrán realizar actos sociales o corporativos con un aforo del 30% hasta las 0 horas. Y en el nivel 2, la restricción vehicular para autos particulares será de 22 horas a 5 horas del día siguiente. Con las excepciones que ustedes ya conocen emitidas previamente en documentos previos. Los velorios están autorizados con un aforo del 30% y un máximo de 6 horas en los cementerios de la ciudad, a excepción de los fallecimientos por COVID-19. Las medidas pueden flexibilizarse dependiendo de la evaluación de los índices epidemiológicos que se hará cada 15 días. Hay una proyección que dice que si seguimos manteniendo los cuidados que tenemos hasta el día de hoy, en dos semanas, en dos semanas podríamos pasar a ese nivel de alerta 1, que aumenta el aforo en un 75%, que elimina la restricción vehicular y que da la posibilidad para que dentro de salones de eventos y hoteles se puedan realizar reuniones hasta las 2 de la mañana. Según el último informe del COE Cantonal, las muertes diarias por COVID-19 en Guayaquil han disminuido de 23 a 17. Asimismo, hay una desaceleración en la curva de contagios. Dos días después, hoy miércoles, confirmamos esa tendencia a la baja, sobre todo en sus dos indicadores de gravedad. Jorge Celita, Lerama Noticias. Ahí tienen entonces el anuncio de estas nuevas disposiciones dadas por el COE Cantonal tras haberse, mejor dicho, hoy en la noche. Sí, ya, hoy culmina, hoy culmina y estábamos, realmente lo conversábamos ayer, me parece, Javier, o antes de ayer, con la expectativa precisamente de saber qué es lo que iba a pasar. Sabíamos que hasta el 20 de mayo íbamos a tener este tipo de restricciones, pero no sabíamos qué iban a anunciar, una vez ya que el COE Nacional dijo que no se iba a extender el estado de excepción y que dependía de cada COE Cantonal. En todo caso, ya tienen la información y esperemos podamos respetar y tratar de evitar esas aglomeraciones para que en dos semanas, como lo decía el vicealcalde, podamos llegar a ese nivel 1, que ya no nos restringiría en el aspecto vehicular. Santa Elena abre sus playas. Correcto. Esmeraldas abre sus playas. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque, claro, abre sus playas y dice, mantenga el distanciamiento. ¿Quién se baña a dos metros? No sé. En fin. Sí, es delicado y sobre todo de cara al feriado que hablábamos del lunes 24. Pero bueno. Ocho con ocho minutos. Una vivienda de madera colapsó en el Cerro del Carmen, en el centro de Guayaquil. Y afortunadamente, los habitantes de la casa resultaron ilesos. Y precisamente los moradores del lugar ayudaron a los afectados que trataban de recuperar los pocos enseres que les quedaban. Una pena, Javier, una tristeza. Equipos del Cuerpo de Bomberos y del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos llegaron a ese punto para evaluar los daños. Y obviamente, entregaron kits de primera necesidad a las personas damnificadas. Quien vivía en esa casa solicita ayuda a las autoridades para poder construir una vivienda, una más segura. No podría explicarlo, deben de haber estado, podrían las bases, porque los palos aparentemente por fuera se veían bien. Habíamos hecho limpieza todo alrededor de la casa, casualmente la última, para verificar el asunto. Pero de repente crujió, alcanzó a salir mi hija, mi hijo, mi persona estaba afuera porque oí el sonido y salí. Pero mis dos nietas estaban arriba junto con un joven que nos estaba ayudando aquí a hacer arreglos en la casa. Dando gracias a Jehová aquí los vecinos. Una vecina nos ha facilitado directamente un departamento allí para que pongamos las cosas hasta mientras. Incluso que nos podamos quedar allí. La alcaldía o la gobernación pueden dar el aporte que ellos crean conveniente o que ellos razonen que sea conveniente. Es cuestión de ellos, no se puede presionar. Lamentable, porque viviendas como esas, hay muchas en ese sector, en la ladera del cerro, del cerro del Carmen. Así que, primero hay que ayudar a esta familia. Hay que buscar la forma de darle toda la atención. Porque se desplomó la casa y se desplomó por la construcción, la calidad de construcción, que en determinado momento, como bien dicen, pues las bases no son lo suficientemente adecuadas. Quizás qué tiempo tendrá también esa vivienda ahí. Y claro, como el pasar de los días o de los años, eso se deteriora y debilita las bases como tal, los pilares como tal de una vivienda. Y puede servir también para, de alguna u otra manera, que la gente que está en ese sector ponga atención, que también le puede pasar con su vivienda. Porque todas las casas ahí no son, desde el punto de vista técnico, bien construidas, sino que en su momento comenzaron a construir por construir, ¿no? Pero hay que ayudar a esta familia. Sin duda alguna. Sin duda alguna el llamado a las autoridades, en este caso el municipio, a la gobernación, para que, bueno, muy humildemente el señor solicita la ayuda en lo que buenamente puedan. Y seguramente las autoridades harán... De hecho le han entregado ya los kits. Correcto. Pero requiere también del esfuerzo y de la ayuda que puedan generar las autoridades para que tenga donde vivir. Y que puedan escuchar este llamado. Por lo pronto que lo alberguen, ¿no? En algún sector. A él y a su familia. Sí, sin duda. Bueno, 8 con 11 minutos. Pausa, pausa, ya volvemos. Bien, 8 con 13 minutos. Hay también otras informaciones porque el tema del narcotráfico no para. Así es, Javier. Así es. Más de cinco personas fueron detenidas en dos casos de narcotráfico en Guayaquil. Los aprendidos trataban de enviar la droga al exterior desde el puerto marítimo en Auroacón. La madrugada de este martes, agentes de la unidad de antinarcóticos de la policía se percataron de un contenedor que quería ingresar al puerto marítimo de Guayaquil con candados clonados. Es interceptado el conductor y al momento de aperturar el contenedor encontramos 705 paquetes de cloridato de cocaína, los cuales fueron incautados y asimismo el conductor ha prendido. Otros trabajadores del puerto también fueron aprendidos para investigaciones. La policía analiza en qué trayecto fue contaminado el contenedor. Las estructuras narcodelictivas piensan que al manchar la sustancia, al manchar el paquete para evitar el olor y así que no sea detectado por la parte de los canes. Pero esto no es así. Esto ayuda para que exista un olor diferente y sea más llamativo el olor y en el cual nosotros podamos determinar que existe una contaminación. En otro golpe al narcotráfico se detuvieron a cinco personas que habrían intentado enviar más de 500 kilos de droga al exterior el pasado 20 de enero. Procedimos al allanamiento de cinco inmuebles y la detención de cinco personas que se encontraban identificadas dentro de esta estructura operativa que trabajaba en la parte logística y operativa dentro de los puertos. Los involucrados en estos casos ya fueron puestos a órdenes de la justicia. Jorge C. Vitelegrama Noticias. Jorge C. Vitelegrama Noticias. Jorge C. Vitelegrama Noticias. roban los retrovisores de los vehículos estacionados en Sauces 4, al norte de Guayaquil. Ahí tienen ustedes. La gente parquea los carros afuera de sus viviendas, donde tampoco pueden estar seguros. Están cansados de la delincuencia. Todos los días roban accesorios de los vehículos. Esto en Sauces 4. Mire, los arrancan, Javier. Usted bien sabe cómo operan. Los arrancan y ahí va. Tiene el tiempo incluso de ponerlos a un costado, de ir recopilando todo lo que van robando, todo lo que van... Y cómo van. Ay, terrible. Pobre. Ahí lo pide. Ay, mírese. Pero, claro. ¿Cómo se llama? Coyote el tipo. El dibujo asomado. Es un coyote. Corre, camina. Ay, no. ¿Pero qué pasó? ¿Vuelve? Ah, se está repitiendo el video. Ah, blase. Yo sí dije, regresa. Bueno. Ay, qué pena, qué pena, la verdad. Aquí tenemos Spider-Man y tenemos Corre Camino. Este es el llamado de los moradores de Sauces 9 para las autoridades... Sauces 4. Sauces 4, perdón. Para las autoridades, para que, por favor, de alguna manera, patrullas, están cansados, cansados de este robo a diario. Bueno. Bueno. Bueno.